No stress, no panic. No? Good morning, everybody. No stress, no panic es nuestro lema, nuestro mantra. Y estos vídeos que veis a lo mejor os parecerán una chorrada, pero a mí me están costando muchísimo. Pensad que este síndrome tan silencioso y agresivo, Guillain-Barré, empieza atacándote las extremidades. Yo aún no me siento, iba encreciendo y mejor no acabar la frase, pero aquí estamos, que es lo importante. Pero bueno, os vengo a decir, yo aún no me siento las puntas de los dedos, las puntas de los pies. Y claro, todo esto y la fuerza ya no es la que era, ni muchísimo menos. Pero bueno, este vídeo no es para lamentarse, es para animar a creer mucho en los grandes profesionales que tenemos y creer mucho en la rehabilitación. Que hoy no podamos, no significa que mañana no podamos y hay que ser constantes. Mucha energía positiva, cuesta mucho, pero también puede prevenir artrosis en otros casos. Así que también quería aprovechar para decirlo, yo no soy médico, yo estoy trasladando lo que me dicen los impresionantes profesionales que tengo a mi alrededor, que tengo el privilegio de tener. Y en España no vamos tan mal, ¿eh? He vivido en otros países y he ido a médicos en otros países y de verdad que chapo. Y quien haya estado en otros hospitales o en otros centros médicos en el extranjero, sin ánimo de defender a nadie, puede ratificar que no vamos tan mal. Que podemos ir mejor, siempre. Pero para eso hay que invertir más dinero en investigación. Pero bueno, me estoy metiendo en otro terreno, no quiero hacer ruido que mi peque está durmiendo. El otro ejercicio que me vais a hacer no es para poner el booty, el culito bonito, que quien haga sentadillas para eso, enhorabuena, de corazón, me parece estupendo y a tope con el booty. Pero cuando te quedas sin movilidad absoluta y empiezas a volver a aprender a caminar, ese ejercicio es fundamental para sentarte en el váter y levantarte del váter. Tal cual. Y es muy, muy importante este movimiento. Mucho. Lo de culito, estupendo. Genial, es que me parece wonderful. Pero es importante tomar conciencia, yo no tenía ni idea hasta que me he visto en la... Uy, espero. No pasa nada. Hasta que no me he visto en la situación, no he sido consciente de cuán importante es este movimiento. Como veis, mi cara de dolor, de esfuerzo, porque pensad que... Amanda, recuperarás las fuerzas, recuperarás... Pues no lo sabemos, pero no hay que lamentarse, hay que ponerle muchas ganas, como he dicho, y pensar que cada día es único, que cada día es un regalo, no son palabras vacías, y darlo todo. Con toda la ilusión del mundo. Fijaos que yo no puedo bajar del todo y tal. Yo menos mal, que tengo un baño, que tengo la suerte... Era un baño grande, lo transformé en dos, y tengo la suerte de poder apoyarme. Me grababo. Uy, un segundo. Perdonad que era Granny que venía, que me ayudan muchísimo mis padres, Granny, padrinad, y bueno... Todos muy involucrados, tengo mucha suerte, pero venía a decir que me apoyo, y si cuando no estoy en casa, pues puedo apoyarme en la pared. Pero bueno, todo esto no para entrar en detalles, ni muchísimo menos. Aunque me gustaba lo que decía uno de los superceladores de la Policlínica Miramar, una brosada enorme, colau. Te doy el pecho y rocho, un benvingut. Aquí os usi. Y te animaba, ¿no? Pero a ver, la cuestión es que la rehabilitación ocupacional te enseña a volver a la normalidad y volver a hacer cosas que dábamos por obvias y que no lo son. Y lo que decía, si por lo que sea no estoy en casa, pues te apoyas en la pared y haces lo que tienes que hacer. Pero bueno, que animo a todo el mundo a hacer sentadillas dentro de sus posibilidades, de la edad que sea. Si encima el teo, el teo, ahora me iba al mayor que viene, el teo booty, tu culito se queda bonito, pues enhorabuena. Pero es un movimiento al que no damos importancia y es fundamental. Así que nada, no stress, no panic. Un vídeo un poco diferente hoy, pero un abrazo de osos para todos, vosotros. Y no me cansaré de decirlo, para el equipazo de la UCI de la Juana de Dinamar y el equipazo de la rehabilitación, ahora respiratoria también. Lo más difícil que he hecho en la vida, pero bueno, no, lo segundo. Lo más difícil ya está superado, que fue la UCI. Pero bueno, al super equipazo de la Creurroja. Que no son bromas, es increíble todo lo que hacéis. Un abrazo enorme y... No hay palabras.